¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Y se enamoró Le dijo que bailes una Y con la popa y el clon Se me pide, se me pide Tengo que bailar 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 La erótica Ahora me llama Ahora me llama Y te va a resolver Y yo dándole a otra Si quieres somos tres Estoy dejado y yo no pienso volver No pienso volver Ahora me llama Ahora me llama Y que va a resolver Pa' que mentir soltero Me siento bien Tú no me dejaste, baby Y yo te dejé Y no pienso volver Hola, estoy soltero Y me pongo bella con fácil En la disco Haciendo más ruido Que una caguas aquí Estoy como un desierto Mami, tú verías mi oasis La tiré pa' fuera Adentro la dejo casi Debo volverle, ya trata Ya borré toda la data Tengo una nueva data Que vi, pero tiramos pa' pata Su sudor no le basta Con ella estoy a llegar Su mirada le mata Me pongo ferre, ella se pone solda Fumando como un rata Aquí no se arrete, se gasta Perreando uva, uva, uva Se pegó y sintió la culata Bellaqueo sin mucha lata Si llamen que me hablen de plata Si eres tú, no quiero saber nada Va bloquear cancelada Ahora me llama Ahora me llama Y que pa' resolver Pa' que mentir soltero Me siento bien Tú no me dejaste, baby Ya te dejé Y no pienso volver Ah Tocita como Kanye King Le gusta que le eche pa' el agua en chitrín Que se lo meta así Cuando grita le doy pa' que muerda el cojín Volame una odia nota cabrona Me siento aladí Me subieron los monchitas me se judí Que nada se ve pa' dentro La mer se desatiño 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 I was like Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.